Está en curso todo un conjunto de cosas, de los hechos dados a conocer por Emilio Osoya, en el llamado criterio de oportunidad que se le ha permitido utilizar. ¿Qué es un criterio de oportunidad? Es la colaboración que hace dentro de un proceso penal que se sigue en contra de Emilio Osoya para aportar datos mediante los cuales se pueda conocer la comisión de delitos de mayor profundidad, de más importancia, y en este caso también son delitos de corrupción, de fraude, de muchas connotaciones, y finalmente se conoció como filtración también la denuncia de hechos de Emilio Osoya, en la que no aparezco. Todo lo demás fue versión periodística. Así se mueven las cosas también. No aparezco señalado por Losoya cometiendo un delito, dándome dinero por alguna participación en legislativa en momentos de la discusión y aprobación de la reforma energética. Lo digo porque estuvo en curso esto, ayer ya fue profusamente difundido ese documento, creo que muchos de ustedes lo tienen, lo han de haber leído, es un documento de más de 60 fojas y hace un relato largo en donde la mención que hace de mí es que en agosto de 2014 fui a Pemex a pedirle que cambiaran a mi hermano trabajador de Pemex de una planta de gasolina en Guerrero a las oficinas centrales de Pemex en la Ciudad de México. Y como lo dije desde el principio, es falso, también es falso. Es un señalamiento menor, no es constitutivo de ningún delito, pero lo señalo también como falso. Y bueno, exhibiré una constancia que le pediré a mi hermano para que el propio Pemex establezca los lugares donde ha estado desempeñando su trabajo como un ingeniero en distintas plantas distribuidoras de gasolina. Mi hermano es un ingeniero de un trabajo muy normal en las plantas distribuidoras, no es otra cosa. Entonces, él ahorita trabaja en la planta distribuidora de San Juanico, nunca estuvo, ni ha estado, en las oficinas centrales de Pemex. Ni nunca yo le agradecí a Lozoya en ningún lugar sobre esa gestión, porque esa gestión no existió. Voy a acompañar esa constancia. Entonces, lo dejo establecido, porque como lo dije desde el primer momento, yo soy un hombre honesto, un hombre que actúa de buena fe, y estoy limpio. Y estoy limpio. Así es que seguimos adelante. Gracias.